¿Y tú, Javier? ¿A dónde vas los fines de semana? Me quedo en casa. No tengo muchos amigos aquí. Pues, el sábado, ¿por qué no haces algo con nosotros? Pues está bien. ¿Te gusta ir de compras? La verdad, no. ¿Te gusta ir al cine? A veces, me gustan las películas. ¿Te gusta bailar? No, no me gusta bailar. Pues, ¿qué te gusta? Me gusta practicar deportes. ¿Qué deportes te gustan? Me gusta el fútbol. No me digas. Muy bien. Nos vemos el sábado, en el parque, a las 11. ¿Para practicar fútbol? ¿Está bien, Javier? Claro que sí, está muy bien. Hasta el sábado, en el parque. Adiós. Adiós. Pero, Ana, ¿fútbol? Porque no, no tiene muchos amigos y le gusta el fútbol. Ya, ya. Te digo, mira. Adiós. Te digo, ya. Gracias.